Oye, ¿los niños también podrían padecerlo? Claro, o sea, si tan solo nosotros no descubrimos que nuestros hijos tienen intolerancia al gluten, pudiera ser causa también. También hay procesos como el espleno tropical, que es cuando viajamos fuera y llevamos a la altitud. Por ejemplo, estamos aquí a nivel del mar, en Veracruz. Pero si viajamos, por ejemplo, a Toluca, que estamos a otra altura, puede ser que entonces nosotros sufrimos una diarrea de, ¿qué se dice así? No hay diarrea de la persona que va viajando, del viajante. Entonces, sí se tiene que quitar un poquito los lácteos. Hay personas que dicen, yo no puedo ir al baño estando en otro lugar, en Toluca, en la altura, hasta que lleva Veracruz, voy al baño. Sí, lo he escuchado, pero no sabía que podría ir por ahí, ¿no? Entonces, ahí quítense todo lo que contenga gluten y les va a ayudar. Se recomienda que consuman mucho el arroz hervido y eso les va a ayudar a las personas cuando salen de viaje a que puedan fumar mejor el bolo y se desinflan. Así es. ¡Suscríbete!